Me ande muy pequeña, me ande muy pequeña, me ande muy pequeña. Bianquita es mi yegua favorita porque es blanca como la nieve y a mí me gusta el color blanco. Yo aprendí a montar desde que tenía un año. Primero la hace acariciar y luego me monto en ella. Me enseñó a montar mi mami y mi papi. No me dio miedo porque era mi gabe. Yo te hago el agua y en realidad yo no la baño. Yo solo la monto y a veces le doy de comer. Le estoy dando de comer alfalfa. A Bianquita le gustan las zanahorias y a veces yo me voy a comer algunas. Chao.